Y que cuando vos haces ese mugre a un lado, te das cuenta que lo que hay detrás de eso es un tesoro, que es lo que somos todos. Y aprendes a entender que ese tesoro que sos vos también está en el otro. Y la medida que vos empezás a vivir por tu vida viendo que cada ser humano es un tesoro, pues digamos que la consecuencia y la coherencia natural de eso es honrarlo, cuidarlo y respetarlo. En este episodio entrevistamos a Santiago Molán, fundador y director del taller. Santiago comparte sus aprendizajes de vida a través del Enneagrama como herramienta de conocimiento y crecimiento personal. Bienvenidos a Sin Receta para la Vida, un espacio para compartir experiencias de vida de personas que lograron la autenticidad a través de su búsqueda personal. Búsqueda que necesariamente fue en contravía de todos los estándares y estructuras sociales. Acá encontrarás historias de todo tipo, deportistas, artistas, empresarios y activistas. Historias reales en donde los invitados nos muestran una faceta muy genuina de su esencia y nos regalan la oportunidad de conocer más a fondo la otra cara del éxito y lo que vivieron antes de llegar allí. No te pierdas todos los viernes historias llenas de vida. Soy Sara Barrientos y te invito a seguirme en mis redes sociales para que estés pendiente de todos los invitados que tendremos en cada episodio. Cuando uno empieza a hablar de esas huevonadas, pues le gustan y por su trabajo, entonces no sé, tengo un perfil y comparto información de valor según yo o empiezo a practicar una cosa según yo que necesita el planeta y toda esa vaina, inconscientemente uno sí empieza a pensar que en el colegio yo soy profesor. Y eso, mejor dicho, cuando uno empieza a estar ahí, está pues ahí a un pasito que se lo lleve el putas. Porque perdés por completo la capacidad de verte y eso es lo que se llama el ego espiritual. Uno siempre tiene que entender que el trabajo es con uno y que el trabajo se hace cada día y que lo que hay que estar es atento, atento a ver en qué. Y que hay muchas personas, o sea, a mí cuando yo me volví vegana, muchas personas entre crítica o entre admiración me decían es que los veganos se creen más evolucionados o son más evolucionados o cuando precisamente lo que tú estás diciendo, uno empieza a hablar de temas espirituales, creen de pronto como o juicio de crítica o admiración, porque puede venir el comentario en las dos vías, que uno está un poquito más por encima o se cree más por encima. Y me gusta hacer esta aclaración, una de las cosas más bonitas que a mí me ha mostrado la vida y que yo le digo a la gente, yo desde muy, muy, muy chiquita trabajo labor social y he topado, me he topado con personas que yo digo, fue, pucha, ¿evolucionado quién? Evolucionadas las personas con las que yo me he topado en la vida, desmovilizados, que les ha tocado perder, padres, madres, hijos que han sido violadas, que han sido secuestrados, que les ha tocado vivir la vida más trágica y tú las miras y te cuentan tu historia, su historia desde el amor, que te miran con una sonrisa en la cara, que te dicen, la vida es hermosa, sigue adelante, vamos a trabajar, el perdón existe y yo me he topado y digo, ¿evolucionado quién? Evolucionado no es una persona que está montada dando una conferencia acerca de un tema, evolucionado no es una persona con muchos seguidores, evolucionado, de verdad que hay personas sin recursos, sin, digamos, esta capacidad de hablar, de interactuar, pero con la información genuina, auténtica, interiorizada y la comparten de una forma como tan transparente y tan tranquila, que yo digo, wow, o sea, de verdad que ese ego... Es que es más fácil de integrar cuando es así, yo te digo, por ejemplo, yo he tenido lecciones súper bonitas de muchos amigos que tengo veganos, profundamente amorosos, es decir, de hecho las mayores lecciones que he tenido de esas personas son de amigos veganos que nunca hablan de veganismo, nunca, es decir, su ejemplo siempre ha sido silencioso, eso ha sido un ejemplo amoroso y fue el día que yo empecé a decir, venga, tiene que haber una conexión entre eso y la energía que yo veo en esta persona, porque he estado, por ejemplo, en debates álgidos y súper espesos de personas que enarbolando las banderas de aparentemente la paz y el respeto por el animal que se llevan por los cachos a otros, o sea, yo he visto unas cosas muy fuertes. Mira, yo fui taurino, yo fui a toros desde los cuatro años y fue a toros desde los cuatro años porque mis papás iban a toros y yo fui y por alguna razón a mí esa vaina me cautivó y fui a toros hasta que tuve 24 años que fue este taller. Y en el taller en ningún momento se habla ni de veganismo ni de nada, pero el día que yo empecé a entender una cantidad de cosas fue como una conexión, o sea, era muy interesante porque me acuerdo que después de ese taller en un diciembre yo volví a la plaza y me senté en la plaza y yo dije, puta, esto es el coliseo romano, o sea, y esto, esto no tiene ningún, o sea, ¿esto qué es? Yo tenía todos los argumentos taurinos, o sea, yo tenía una biblioteca, yo sabía de toros, o sea, yo sé defender la tauromaquia y ese día me senté y cuando lo vi, mi respuesta natural fue decir, esta fue la última vez de mi vida que pise una plaza de toros, ¿sí? Ahora, cuando mis amigos taurinos me han preguntado a mí, ¿por qué? Les he explicado qué me pasó a mí. Nunca he llegado a decirle, vos estás loco, vos sos un bárbaro, no hay derecho, porque me acuerdo cuando yo iba a la plaza y me encontraba las manifestaciones, asesinos, toda esta vaina, a mí eso nunca me llevó al tema reflexional porque básicamente lo que estaban invitando era cambiar violencia por más violencia, ¿sí? La comprensión y el respeto por los procesos individuales es lo único que puedes llevar a transformar conductas en mi opinión. Entonces, hoy en día, ese proceso para mí cada vez jala más cosas. Más cosas en cuanto a cuestionarme efectivamente, si yo digo que todo es energía, entonces esto que está en mi plato tiene que ver con esto que está aquí y esto tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo, entonces, ¿cómo naturalmente esa conexión empieza a mostrarte ciertas cosas? Pero cuando vos querés que el otro entienda, pues vos terminás violentando al otro y eso es lo único que genera es más ruptura, más distanciamiento. Entonces, quiere decir que el taurino sigue siendo taurino, que vos sigues siendo vegana, pero ahora, aparte del problema, tenemos un problema nuevo y es este malestar, y es este choque y es esta violencia que estamos nosotros instalando desde la supuesta premisa de hacer el bien o de la justicia. Pero yo he entendido que uno de las malas... No, no funciona. Y volvemos a los mensajes originales con los que empezamos el podcast y es esa invitación que hace la espiritualidad al amor, porque creemos también que el amor es simplemente estar enamorados, ahorita vamos a hablar de eso, pero realmente el amor es esa no violencia, ni con nosotros ni con nadie. A mí, yo valoro mucho, de alguna forma, esa libertad, porque mi mamá es vegana desde que ella nació, pero mi mamá a mí siempre me dio la opción de elegir, y es más, nos alimentó con pollo y con pescado, porque en medio de hace 30, 35 años, yo, mis hermanos, pues no había tanta información como lo que era ahora, habían muchos miedos por parte de ella. A mí mi mamá nunca me juzgó, ni me dijo, tienes que ser vegana, tienes que ser esto, no. Y yo solita fui despertando como esas ganas de esa no violencia en mi alimentación, y yo siempre he dicho, o sea, si a mí mi mamá nunca me juzgó, si a mí ni mi pareja ni absolutamente nadie nunca me juzgaron por los animales que yo comía, a mí quién me da el derecho de juzgar a otro, o de creer que el momento adecuado para que otra persona lo deje de juzgar, para que otra persona lo deje de comer. Cuando yo ahorita te hablaba más como de esa afinidad, de esa empatía es porque cuando uno empieza como a vibrar y a tener unos gustos diferentes y a tener como unas afinidades diferentes y unos disfrutes distintos, pues uno solito, como decías tú, se va dando que uno como que se va soltando de esas personas, se va soltando de esas situaciones, se va soltando de esas experiencias que ya no le satisfacen, ¿cierto? Que es lo que hablaba para que tampoco me malinterpreten en las cosas de que pues el animal en la nevera, ¿cierto? Pero tú uno solito va diciendo como que, uy, ya no quiero ver eso. Sí, es natural. Es natural. Mira, a mí por ejemplo, me acuerdo que mis niños alguna vez estábamos en una finca de un lago, papá, vamos a pescar. Y les dije, yo no quiero ir a pescar, ¿por qué no quieres ir a pescar? Porque no me gusta, porque probablemente tú no necesitas ese animal para comer y porque si quieres ver peces, pues aprende a bucear. Lo más bonito, digamos, es verlos ahí. Y muy linda experiencia, pero nosotros comemos pescado. Entonces me decía, sí, gorda, nosotros comemos pescado. Y básicamente comemos pescado por un tema cultural. ¿Y por qué? Nos cuesta, digamos, aprender de a poquito. Pero en la medida, por ejemplo, digamos, que eso ha ido pasando, se han generado conversaciones muy bonitas en la casa. Y es decir, venga, este amor, digamos, este respeto por los animales debería generar una coherencia distinta. Y yo siento que poco a poco los platos de mi casa se han ido transformando en un proceso asociado a lo que le cuesta, digamos, a cada uno. Porque eso no ha sido lo que fue natural para nosotros. O sea, para mí lo natural, lo que me enseñaron fue a comer carne. Me enseñaron que la abundancia tenía que ver con eso. Me enseñaron este cuento de que nosotros tenemos derechos sobre los animales. Es decir, una cantidad de cosas que yo objetivamente digo, puta, no, venga, nada que ver. Y tengo clarísimo hoy en día que muchas de las cosas que pasan en el mundo se pueden empezar a solucionar desde aquí. Y el enseñarle a mis hijas esa conexión entre, o sea, tu plato, la economía, el impacto ambiental, una cantidad de cosas, empieza a ser bonito. Ahora, alguien dirá, eso es totalmente incoherente porque usted acaba de decir eso. Sí, vale, vale. Entonces, yo estoy dedicado, como te digo, en mi proceso. Entiendo que cada quien lo pueda vivir a su manera, pero para mí ha sido muy lindo entender que desde aquí también hay muchas cosas por integrar y por aprender y que en eso, efectivamente, yo soy totalmente ignorante y me falta mucho. Y han empezado a llegar cada vez, y ahorita hablándolo con vos me cuento, por ejemplo, cada vez tengo más amigos veganos, son muy chistosos. Veganos muy bonitos, muy respetuosos, muy amorosos, muy empáticos, muy donde efectivamente tú te das cuenta que ese plato lo que refleja es lo que es aquí y no al revés. Porque mucha gente quiere tapar con un plato una cantidad de resentimiento de malestar y eso se siente. Y lo único que uno dice es, entonces, yo siento que desde ahí a la gente se le genera es todo lo contrario. Uy, puta, si es el vegano y ser así, a mí no me muestre. Mejor dicho, no me hable de tofu. Volviendo acá, aquí en Sin Receta para la Vida, tenemos un ejercicio muy chévere y es que aquí tenemos una pequeña biblioteca de sabores. Yo ya mezclé lo gallito con el tofu, ya sigues tú, vas a escoger tres ingredientes sin verlos. Ah, sin verlos. Sí, sin verlos, a ver qué nos sale de toda esta magia. O sea, sin leer qué son. Sin leer qué son. Sí, pero sí, déjame verlos, hombre. Sí, no, obvio, sin leer el nombre. Vení, esto es interesante, no te ponía esto, ¿qué es? Eso es achote, y siquiera lo escogiste porque para los huevos quedan deliciosos. Bueno, eso me parece muy interesante. Este sí sé qué es, hombre, y voy a hacer trampa, lo que pasa es que me encanta el picante, el peperón chino, si lo amo, pongámosle este. Y este, pimienta cayena, va a quedar picante. Bueno, perfecto. Bueno, Santi, sigue esto acá, yo ya te abro campo. Para que sigas cocinando tú. Ya pusimos el hogado, pusimos el tofu, le pones un poquito de cada cosa, lo revolvemos. Y te voy a poner también toppings para que rellenes el croissant. Tenemos sour cream, tenemos nuestro queso crema de almendras, tenemos pesto. Santi, mientras cocinas ahí, aquí hay una cosa, mejor dicho, tocaste dos temas. El primero es que siento que de alguna forma la conversación se ha ido mucho por la alimentación y el veganismo, pero creo que eso se traslapa a las grandes discusiones y a las grandes banderas que hoy cargamos en toda esta liberación y aceptación de diferencias y del ser. El tema del feminismo, que creen que es un ataque al machismo, me refiero a todo el tema del LGTBI, y me refiero a todos estos grandes movimientos de liberación del ser, que muchas veces, incluso temas políticos, es muy triste en el país en el que vivimos que la política se tenga que desencadenar a través de la pelea y de la agresión y no desde un diálogo de aceptación. Y también hablaste del ser coherentes. Muchas veces interiorizamos un proceso, una información, pero la vida nos va poniendo pruebas. Sí. Todo el tiempo. Y la coherencia es como esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días para ser afines a ese proceso. Sí. ¿O cómo lo ves? Mira, yo en eso tengo una forma, digamos, de verla y es que sé que mucha gente regresa a Cacho. Para mí todo el mundo es coherente. Ok. O sea, todos los seres humanos somos coherentes con nuestro nivel de conciencia. Entonces, alguien dirá, Santiago, pero es que ¿cómo vas a decir que es coherente una persona que dice una cosa y hace otra cosa? Pues que nuestro nivel de conciencia es totalmente coherente, dado nuestra capacidad de comprensión, que confundamos nuestros discursos con nuestros resultados. Es parte de nuestro proceso. Entonces, lo que sí es muy importante es, en vez de estar pidiendo coherencia, es que podamos comprender la coherencia en la que vivimos. Porque si yo puedo ver la coherencia en la que yo vivo, yo me puedo hacer cargo de lo que es disonante en mi vida y de lo que trae malestar. Entonces, en la medida que yo tengo esa claridad, me puedo ir haciendo cargo de cosas. Entonces, no sé, si yo llego y efectivamente me doy cuenta que digo, yo soy un admirador de la naturaleza, me recae, me parece importante. Y la contribución más fácil de hacer es, por ejemplo, dejar de consumir carne un par de días a la semana, al principio. ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí o no? Es decir, si yo soy un amante de la naturaleza, ¿por qué no empiezo a llevar a mis hijas a parques naturales en vez de a zoológicos? ¿Sí me entiendes? Si yo soy amante de la naturaleza, ¿por qué cuando voy a Cartagena no renuncio al tema, digamos, de la carroza? Papá, la carroza, toma un poquito más de ratico, digamos, sentado con ellos y decir, Cora, ¿tú te imaginas la vida de ese caballito? ¿A ti te gustan los caballos, mi amor? Sí, chévere. ¿Tú te imaginas la vida de ese caballito? ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, papá. Entonces, ¿te parece que nosotros apoyemos con nuestros recursos eso? Entonces, ¿cuál es la respuesta natural de la niña? ¿Quieres montar en carroza o no? No, papá, yo no quiero montar en carroza. Chévere, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros vamos haciendo como esos procesos, nos damos cuenta que esas incoherencias que todos tenemos, también nos muestran en lo que necesitamos trabajar. El punto es que todos vivimos en esta agresividad de mostrar la incoherencia a todo el mundo y en sentirnos mejores que los demás en ciertos aspectos. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que trabajar, Sara, todos es en la renuncia de instruirnos tanto en el comportamiento de los demás. Yo estoy seguro que si cada persona que habita este planeta se hiciera cargo de sí misma, nosotros viviríamos en un mundo totalmente distinto al que vivimos hoy. Sí, ya eso quedó, ya es para servirlo. Según yo. Según vos. ¿Y a qué le vas a echar al croissant? Por aquí te lo pongo. Mira, aquí tenés, te lo voy a abrir. Mira esta belleza de croissant por dentro. Vení, entonces uno reemplaza el huevito por tofu ya. Y ya. Y lo puedes hacer con espárragos, lo puedes hacer con champiñones, mejor dicho, con todo lo que se imaginen. Hay sabores que le van a recordar mucho el sabor de huevo para que lo tengan presente. El comino, por ejemplo, es un saborcito que nos recuerda mucho. Ayuda mucho a eso. Y el achote que tú precisamente lo sacaste. Sí. El achote es una semilla que ya prácticamente lo que más bota es color y color rojo. Ok. Entonces le ayuda mucho al tofu a teñirse y a volverse como ese rojito, pues como de la yema. Santi, contanos rápidamente, porque obviamente es un tema complejo, denso, amplio. ¿Qué es el enneagrama? El enneagrama es una herramienta milenaria. Los primeros registros del enneagrama datan de los decenios, es decir, desde antes de Cristo. Y básicamente el enneagrama lo que nos muestra es que existe un universo, es decir, que existe todo eso, digamos, sutil. Que todo lo que está dentro de ese universo tiene un orden, es decir, todo lo manifestado tiene o está dentro de todas las leyes y que todo lo que está manifestado no es estático, sino que está en un proceso evolutivo. Y en ese orden de ideas, el enneagrama básicamente nos muestra qué vinimos a aprender al colegio. Es súper eficiente porque para mí es la herramienta que muestra con mayor claridad cuáles son las materias que yo vine a aprender. Pero lo que es muy bacano es que es una herramienta que no requiere ningún tipo de fe. Ok. Es transversal en cualquier creencia, en cualquier... Yo he tenido en los talles de enneagrama gente de todos los credos, o sea, de todas las formas de verla y eso ha sido lo más bonito, digamos, que yo he visto de la herramienta. Y es interesante, primero porque no necesitas creer en ella, segundo porque no tienes que tener ningún tipo de fe. Lo único que necesitas es la disposición para verte a vos. Y es impresionante porque en la medida que esa disposición está, haces de cuenta que el enneagrama es un espejo que te muestra lo que te decía. Mira, ese mugre que nosotros hemos puesto siempre en el mundo, te muestra que realmente lo tenés en tu cabeza. Te muestra separar ese mugre de lo que vos sos. Porque el hecho de que vos tengas mugre en tu cabeza no significa que vos seas un basurero. Son dos cosas totalmente aparte. Y que cuando vos haces ese mugre a un lado, te das cuenta que lo que hay detrás de eso es un tesoro que es lo que somos todos. Y aprendes a entender que ese tesoro que sos vos también está en el otro. Y la medida que vos empezás a vivir por tu vida viendo que cada ser humano es un tesoro, pues digamos que la consecuencia y la coherencia natural de eso es honrarlo, cuidarlo y respetarlo. Entonces, desde esa misma comprensión, el enneagrama tiene un impacto profundísimo en la vida de los seres humanos. Ahora, como todo es una herramienta, ¿a qué me refiero con eso? Mira, yo con esto puedo probar lo que acabamos de hacer. Pues yo te puedo sacar un ojo. Es el mismo tenedor. Entonces, a mí me parece que es una herramienta justa en el sentido que siempre muestra, en realidad, la pureza de la intención del que busca. Es decir, cuando vos usas el enneagrama desde la ignorancia y desde el ego, para lo único que te sirve es para justificar, para rotular, para señalar y para condenar. Cuando estás dispuesto a ver un poquito más profundo, yo creo que el enneagrama te muestra realmente que la vida es una belleza y que esa belleza principalmente está aquí. A mí por eso me gusta tanto. Y para que la gente entienda un poquito, pues a mí me encanta el tema de llegué a Santi como por eso y para mí doy fe de que ha sido y que fue una herramienta indispensable en muchos momentos, en muchos procesos de mi vida. pero para que la gente que de pronto no la conoce, de qué se trata, cuántos números son, un pequeño sketch para que la gente se haga una idea de cómo funciona. Para ese tema, la cocinada, a ver si va a haber una de esas cocciones en leña de como de ocho horas, ¿sí o no? El enneagrama dice que nosotros tenemos tres centros fundamentales de energía. Una energía creadora, una energía de amor y una energía de sabiduría. Y nos muestra cómo, a través de que nosotros creamos nuestro propio ego, esas energías se distorsionan y esa distorsión hace que nuestra conducta sea una respuesta como ese bloqueo. Entonces, existen nueve tipos de personalidad que tienen que ver con expresiones particulares de esas tres energías. Entonces, básicamente, lo que nos muestra es por qué vemos la vida como la vemos, desde dónde creamos nuestra conducta que no es genética. Ese es otro cuento. Es que nosotros tenemos el cuento, es que yo soy así. No, nosotros no es que seamos así. Nuestra forma de ser fue una respuesta adaptativa del inconsciente para protegernos de lo que nosotros sentimos como amenazas en la vida. Pero ese mecanismo, digamos, que se vuelve como nuestro sistema operativo y empezamos a vivir desde ahí, empezamos a interpretar la vida desde ahí y empezamos a luchar contra la vida esperando que la vida tenga que ser como yo pienso que debería ser. Entonces, el Enneagrama enseña todo ese tipo de, digamos, de distinciones. Es un camino bonito. Yo lo único que le digo a la gente es, no es cortico. O sea, el cuento del Enneagrama Light, por favor, manténgase lejos de eso. Ese cuento es que a uno le enseña el Enneagrama en una hora o en dos horas. No, o sea, el Enneagrama es una herramienta para mirar para adentro muy profundamente y se necesita disposición, autoobservación y guía. Y el proceso es de por día. O sea, uno descubre la información, pero pues de ahí para adentro está el resto de tu vida para entenderla, interiorizarla, transformarla. Vení, ¿será que yo puedo dejarte hablar a ver si puedo comer? Mira, aquí hay pesto, ya te va a picar algo. Yo le puedo echar lo que yo quiera. Lo que vos quieras. Yo quiero, yo quiero poner esto. ¿Te gusta el aguacate? Sí. ¿Quieres el aguacate? Sí, quiero. Yo le estoy poniendo estos sour cream. Decaime, que me encantan los productos. No es porque esté aquí, de verdad los compro y me gustan. No es policía pagada. No, no es policía pagada. Sí, eso me pongo una mañezada. Te voy a echar más pimienta esta vaina. Mira, por aquí te voy a poner el aguacate. Bueno, esta vez el desayuno de mis huevos. Yo le digo a mis hijas mis huevos, mañana los hago para echarla al colegio y te cuento cómo me van. Y yo esto, yo no sé ustedes, pero yo... A ver, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal para dan? Si usted está en Medellín y no es paja, ustedes tienen que probar este croissant. O sea, aquí, por favor, háganse el favor de ir. Este es de la bakery, ¿sí o no? El croissant es de la bakery y los huevitos están también en la bakery y estos desayunos los hacemos. O sea, hiciste nuestro desayuno a la Santiago Molano. Entonces vayan y me comprometo aquí, sin hablar del paso. O sea, vaya y pruebe este croissant. Y si este croissant no es de los mejores croissants que usted se ha comido en su vida, me manda la cuenta a mí, me la manda por mi perfil y lo juro que yo la pago. O sea, vaya y pruebe. Uy, no, en serio, ¿qué es esto? Es cierto, todo plan B y sobre todo para muchas personas también que nos han preguntado, bueno, ¿tiene gluten? Que eso también es una de las preguntas, hay que aclararlo, si es con harina de trigo, pero para muchas personas que son intolerantes a la lactosa. Esto es una grosería, mejor dicho, me olvidé así de todo lo que yo dije, que eso importa un culo. El croissant es lo importante. O sea, eso no importa el trabajo personal ni la conciencia. El croissant lo es todo. Uy, no, yo ya volví muy fan de este croissant. Uy, ¿qué es esto? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto? Nunca. Es muy chistoso porque realmente ese momento como tal nunca se dio. O sea, yo nunca dije, me voy a dedicar a esto. Pero estaba sin trabajo. Yo estaba sin trabajo. Voy a ver el taller, ¿sí o no? O sea, salgo del taller. Fascinado. Fascinado. O sea, totalmente extasiado y agradecido de estar vivo. El agua moja. Sí, o sea, literal. Yo me acuerdo que mis papás estaban muy preocupados porque yo había hablado con ellos antes de irme. Ese taller era... ¿Era en Bogotá? En Bogotá. Era porque era sábado, domingo y lunes. Y era totalmente desconectado. Y yo había hablado con mis papás como el jueves o viernes. Y me acuerdo que le he dicho a mi papá que estaba muy aburrido. O sea, que estaba muy... Que estaba llevado y que me sentía muy mal. Y me fui para ese taller. Y cuando salí, me acuerdo que cogí el teléfono. Y llamé a mi papá y le dije, le dije, estoy bien. Sí. Estoy muy agradecido. Sobre todo con vos y con mi mamá. En especial con mi mamá, con la cual había tenido una relación de mierda hasta ese momento. Y le dije, y no quiero hablar. O sea, no por una relación, ¿no por qué? Creo que nunca me he quedado callado en mi vida y quiero estar callado. Pero estoy parchado, ¿no? O sea, te llamo cuando... Y efectivamente pasaron dos días. Yo lo recuerdo como los dos días más hermosos de mi vida. Mi vida era exactamente la misma. Es decir, estaba quebrado. La novia llegaba con el que estaba. No tenía trabajo. No tenía un peso en el bolsillo. Y yo me acuerdo de la sensación de caminar por la calle. Y yo literalmente idiotizarme con todo lo que veía. O sea, yo veía gente pasar, la que fuera. Y todo el mundo me parecía bonito. Y veía un ojito. O sea, era como... O sea, realmente como un estado de plenitud que yo nunca en mi vida había registrado. Y sabes que para meter la cucharada, nosotros como en todos los procesos que hemos interiorizado en la familia a través de todo lo que nosotros... Para nosotros es la espiritualidad, le llamamos a ese momento un despertar. Porque es como si uno hubiera estado como sonámbulo por la vida. Sí, porque la misma cosa era el mismo portero del edificio, la misma tienda. Era el mismo pan que me estaba comiendo. O sea, lo que tengo, no ha cambiado nada. O sea, no me ha cambiado nada. Me acuerdo que llamé a la que era, digamos, la novia en ese momento. Y le dije... Que ya estaba con otro. Que ya estaba con otro. Y le dije, mira... Rasquemos esa llaga. No, 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 total. No, no, no. Y le dije, ve. O sea, gracias. Sí. Entiendo perfectamente por qué estás con otro. Te demoraste en haberte ido. O sea, de verdad que... No... No tengo nada distinto que decirte. Que si no hubiera sido por vos, yo no podría estar aprendiendo esto que estoy aprendiendo. Y que te agradezco mucho y que te doy lo mejor. Hasta el sol de hoy somos grandes amigos. Pero me imagino que en ese momento se asustó. Yo creo que ella vio pensar que yo estaba tostado. Después, digamos, que de alguna manera entendió que no es lo que te digo. O sea, el resultado de la prueba que hoy en día somos grandes amigos. Ella se casó, tiene hijos. Por ejemplo, es caleña cuando viene a Medellín. Viene a mi casa. Sí, pero me imagino ella de un día para otro escuchar esa llamada de una persona que aún no había conocido nuevamente. De un psicópata que la semana pasada lo único que hacía era llorar y decirle que me había acabado la vida y que ella por qué me había hecho lo que me había hecho cuando realmente ella no había hecho nada. O sea, mejor dicho, yo entendí que yo tenía una idea totalmente distorsionada del amor. Entendí todo lo que yo estaba recreando desde mis propias carencias. Entendí, o sea, fue súper bonito porque fue muy liberador para mí. Y yo me acuerdo que mucha gente me preguntó esa semana que a mí qué me había pasado. Porque se ve, digamos, que había cambiado algo en mí y yo creo que cambió algo en mí irremediablemente. Por supuesto, digamos, que ese, o sea, como ese boost, o sea, como esa explosión, pues, de no le dura a uno ahí. Y después fue, digamos, aprender a entender que eso se gestiona con el trabajo. Que el éxtasis como que el despertar bajó. Y sabes que en ese momento también hay momentos muy duros porque uno como que cuando sale ese éxito es como que la liberación, o sea, salir de la jaula, mejor dicho, todo es brillante, todo es, pero como que uno va entrando como a la nueva liberación de ya no estar las barreras y ahí es donde uno se empieza a enfrentar también con un montón de excitación. De verificar, mejor dicho, es decir, es como que ya pasó la excitación de la vaina y ahora sí viene la vida. Es decir, ahora enfrentate con tu cosecha, ahora cada resultado insatisfactorio conectarlo con quien eso no está ahí gratis. Es decir, ahora sí a trabajar y por eso te decía que yo llevo 17 años en ese proceso. Y yo veo hoy mi vida y efectivamente, claro, hay mil cosas que, pero yo, o sea, yo versus yo, hoy en día soy una persona muy distinta a la que era, digamos, en ese momento. En muchos aspectos de mi vida, tengo otros que me siguen costando enormemente, sigo teniendo probablemente espacios que me cuestan identificar lo que no he visto. Pero eso me llevó a que, para tu pregunta, a que yo dije, hombre, esto sería muy bacano que lo hubiera más gente. Y entonces le dije a estas personas que por qué no llevan el taller a Cali. Y me dijeron que vale, qué chévere, entonces que los apoyara. Y yo me dejé hacer la logística por años. Mi papá abrió en ese momento un centro de tratamiento de adicciones. Y yo me fui a ayudarle. Y digamos que mi condición para ir a ayudarle es que yo vivía allá en el centro, no en la casa de mis papás. Porque yo no quería volver a mi casa. ¿Mi papá es terapeuta o tiene...? No, mi papá... ¿O por qué llegó como...? Por su alcoholismo. Ya. Entonces mi papá, o sea, para de beber. Y después de llevar unos años en Alcohólicos Anónimos, mi papá como que empieza a decir, venga, espero que no te digo este tema de las adicciones, le falta como una conexión. Y mi papá hace una definición muy bonita, es que dice que finalmente un adicto no es nada distinto a un buscador que ha perdido su camino. Entonces, en ese orden de ideas como que dice, yo quiero hacer un lugar donde haya una esperanza y donde finalmente haya como este espacio donde las personas que están enfrentando problemas de adicciones entiendan que realmente esto no se trata o de dejar de tomar o dejar de consumir, sino de conectar esa, digamos, eso que somos con eso más alto, como un poco con lo que decías, es decir, finalmente como con una búsqueda espiritual. He oído muchas veces que los adictos o que muchas adicciones no tienen cura. Y aquí viene una pregunta que de pronto fue la búsqueda de tu papá para ese pedacito que me contabas. Y realmente yo creo que si tratamos de eliminar los detonantes, cualquiera que sea, la adicción, el cigarrillo, el trago, las drogas, el juego, no sé, cualquiera que sea la adicción, como que el enfoque por muchos años siempre ha estado en cortar los detonantes, en alejarnos de esos detonantes. Entonces es normal que a un alcohólico lo alejen del trago, pero su cura obviamente nunca va a estar, porque pues si no está por dentro sanado, todo eso que lo lleva a ese detonante. ¿Vos con base en eso crees que sí hay cura para todo? Sin duda, pues además yo lo he visto. Pues mira, fue muy bonito cuando mi papá... O sea, un alcohólico sí se puede volver a tomar un vino. Es que es el tome, es que la cura no significa que yo pueda beber. O sea, la cura es que se pierde por completo el deseo de tomar, por completo. Entonces, por ejemplo, mi papá para de beber y al año lo nombran gerente de la industria de alcoholes del Valle. Gerente de la industria de alcoholes del Valle, quiere decir que ese man todos los días iba a la oficina y solamente hablaba de aguardiente, de ron, de vodka. Y a mi casa llegaban todos los días una caja de trago que les daban al mes. Entonces, mi casa parecía un bar. Ojo, mi papá deja de beber. Yo tenía por ahí 14 años. Yo empecé a beber desde muy pelado y mi papá nunca me dijo a mí que yo no podía beber. O sea, mi papá siempre tuvo clarísimo que el proceso mío era mío. Después, muchos años después que yo tuve problemas con el trago, llamo yo un día a mi papá. O sea, el día a mi yo también tomo la decisión de decir, pero esto no. Y le digo, papi, yo creo que yo tengo un problema con el trago. Y el man se rió y me dijo, me alegra mucho que te hayas dado cuenta. Ojo, 14 años el man se quedó callado respetando mi proceso. Y es una de las cosas que yo más le valo, le respeto, porque me dio como ese ejemplo de verdad y amor de un padre. De decir, su historia era la de él. Mi papá tenía clarísimo que si alguien le hubiera dicho, o sea, él paró en su momento y finalmente siempre respetó el momento mío. Y lo que te digo es que sí existe la cura en el sentido que cuando vos entendés que esto que está desconectado se puede conectar, y cuando eso se conecta, vos ya no necesitas nada más. Entonces, yo he visto mucha gente curarse. Eso no quiere decir lo que te digo. Eso no quiere decir que esa gente me va hoy. Es que a nosotros también nos metieron una idea de que ser felices es tomar trago, que la fiesta está asociada con consumir cosas y necesariamente no es así. Definitivamente no es así, pero tampoco identificarte a través de que si lo haces está mal. No sé, por eso te digo, en la casa de mi papá. Por eso te puedes sentar en una comida y disfrutar de un vino si te llegara a dar las ganas del vino. Obviamente no tengo ganas de tomar trago y es natural. Yo creo que normalizamos el trago, satanizamos las drogas, pero al final del día es salir de un estado natural por A o por B. Entonces, pues, como que lo que tú decías, tú veías mal a alguien que no tomaba. No tomar es igual que no meter drogas, que no fumar, que no... O sea, es una decisión de vida. He conocido personas que son como... No pueden ver cerquita un trago porque sienten que en la medida en que se tomen un vino va a desencadenar otra vez como todo ese proceso de retroceso. Lo que pasa es que sí hay personas efectivamente que si se toman un vino se va a desencadenar eso. Así como hay personas que son celíacas y si comen este croissant pues van a tener una reacción alérgica jodida. ¿Me entiendes? Entonces, el punto es, si yo sé que esto efectivamente en mí detona... ¿Para qué? ¿Sí? ¿Y para qué me siento? Hay que pesar a mí que me acaba mal el vino. ¿Cuál es la diferencia entre tomar vino y tomarse una limonada? Entonces, por eso te digo que son también cosas muy aprendidas. Y la gente que yo conozco que efectivamente a través de sus adicciones lo que ha hecho es un proceso personal no tiene ningún problema de sentarse en cualquier mes y servirle un vino a alguien. Oye, tómate un vino. O sea, no. ¿Por qué? Porque no me provoca. ¿Y ni un vinito? Que a mí me... O sea, por ejemplo, a mí me hace mucho. ¿Sí? ¿Ni un vinito? No. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no? Porque no quiero. Pero no porque no pueda. No porque no. Sino porque efectivamente entiendo que no es... O sea, ¿para qué? No es lo mío. ¿Sí me entiendes? Si a usted queda mal la coliflor, ¿cómo es coliflor? Sí, no. Es exactamente lo mismo con el trago, con cualquier cosa. Lo mismo que le dijeran a uno ni un cigarrillito, ni una... Pues, exactamente. Ahora, no a todo el mundo le queda mal el vino. ¿Sí? O sea, mi esposa tiene unos tragos maravillosos. Perfectamente. Yo salimos a como un restaurante. ¿Te quieres tomar un vino? Sí, rico. Vino paella. Y pa' mí. Una limonada. Ese es el caso de mi papá. Pues, en la casa de mi papá tiene su vara, sus amigos los atienden, no tiene ningún problema. Es un tipo muy feliz y baila hasta las 3 de la mañana cuando baila. Continuemos en la historia que está demasiado interesante. A ver si yo hablo mucha paja. Entonces, me voy a trabajar allá con mi papá y el requisito era yo vivo allá. Entonces, yo empiezo a vivir con personas que tenían temas de alcohol, de drogas, de depresión. Y yo compartí con ellos 24 horas al día. Y estando allá me di cuenta, pero conversando, que yo tenía como madera de terapeuta. No me di cuenta yo. Se dio cuenta el director de tratamiento que era un psiquiatra muy reputado. Y un buen día, él, digamos, a través de las valoraciones, hablaba con las personas que estaban allá internas. Y ellos les hablaban de lo que habían hablado conmigo. Y un buen día, él le dice a mi papá, porque yo trabajaba en la parte de mi... O sea, mejor dicho, yo me encargaba que todo estuviera limpio. Es un negocio que apenas estaba empezando. Entonces, yo era todo... Yo hacía el mercado. O coordinaba la jardinería, como toda la estructura. Yo no tenía nada que ver con el tratamiento. Y este psiquiatra le dice a mi papá, ¿por qué no invitar a Santiago al comité de tratamiento? Que lo que me dice la gente es que este man tiene como pena para eso. Entonces, empecé a ir, empecé a ir. Y cuando empecé a ir, les dije, hombre, esta gente debería ir a ese taller que yo fui. Yo creo que eso sería súper útil. Y entonces, fue este psiquiatra al taller, que era una eminencia en psiquiatría. Y vuelve del taller y dice, hermano, esa vaina es una vaina de otro nivel. Y yo como que sé, bueno, yo no estoy loco. Pues para que lo diga este man, ¿qué? O sea, pues director de psiquiatría de una clínica súper reputada en Suramérica. Este man ha visto mucho. Entonces, ahí fue cuando les dije, oiga, ¿no podemos llevar esto a Cali? Y me dijeron que sí. Y empecé yo todo el proceso, que fue muy lindo, además. Porque en esa época, esa era uno, le decía, o sea, yo le regalaba el taller a la gente. Le decía, vaya, gratis. Y la gente no viva ni gratis. O sea, el primer taller fueron siete personas. Mi mamá, mi papá. Y cinco personas que nunca pagaron. O sea, el primer año de trabajo fue muy bonito. Porque es como si la vida, yo digo, me estaba poniendo a mí como a probar si efectivamente había habido una vocación. O sea, que yo no estuviera tratando como de solucionar ni mi supervivencia, ni ponerme un salario. Sino que efectivamente si yo estaba ahí para cumplir una función, digamos, de servicio. Y fue muy chévere porque a mí la vida no me ofreció dictar talleres. A mí la vida lo que me ofreció es ser chofer, barrer el salón, hacer el mercado. Es decir, yo hacía toda esa parte. Y la hice por años. Y fue muy lindo porque haciendo eso por años, aprendí a cogerle amor a esas cosas. Y sin darme cuenta, me estaba entrenando en todo lo que a mí se me dificultaba. Entonces, en la disciplina, en el rigor, en aprenderme las cosas. Y haciendo oficio, me aprendí el taller. Hubo un día en que yo ya me sacaba el taller y entonces el man que dictaba el taller, que fuera la persona a la que le debo yo todo lo que aprendí, empezó a soltarme y a enseñarme, hasta que llegó un día que me dijo, bueno, listo, vamos, hasta aquí llegamos. Y por eso te digo que no es que yo un día dije, es que la vida me ofreció una posibilidad. Y la vida me ofreció la posibilidad no de hacer lo que yo quería. Si vos me hubieras preguntado, ni yo, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Ni las redes sociales, ni dictar talleres, ni nada de lo que yo hago. O sea, yo hago, yo aprendí a amar lo que hago, que fue el lugar que la vida me ofreció. Es decir, es como que yo entendí que la vida me dijo, lo necesito aquí. Y aprendí a hacer caso, que fue lo que a mí me ha costado mucho en la vida. A mí lo que más me ha costado en la vida es hacer caso. Porque a mí, puta, no es sino que me digan que no, para que para allá me quiero mandar. Entonces, cuando la vida me dijo, por aquí, aprendí a decirle esto, si ahí me necesita, entonces ahí voy a estar. Y el resto, pues, ha sido como historia. Ha sido un camino muy bonito de trabajo y de compartir con muchas personas momentos bacanos. Y acompañar a muchos a que aprendan de ellos mismos. Que yo creo que finalmente eso es lo que yo hago. O sea, yo creo que no hay nada más lindo que aprender acompañado. Entonces, cuando yo dicto un taller, yo no le estoy dictando el taller a la gente. Yo me lo estoy dictando a mí y finalmente estamos aprendiendo juntos porque todos estamos en eso. Y creo que también la gente se ha identificado con eso. Porque yo creo que el mundo se ha llenado como de mucho gurú, de mucho que posa, de estar muy trabajado. Y que sabe muchas vainas, yo finalmente no siento que sepa nada más que nadie. No tengo ningún afán de compararme, medir o... No. Simplemente lo que te digo, creo que juntos y en combo uno aprende más rico y aprende más. Y a eso me dedico hoy en día. Entonces, nunca dije qué. ¿Voy a hacer esto? No. Ser chef. ¿Algo quería hacer? Eso te iba a preguntar. En este preciso instante, ¿qué hubieras querido ser? ¿Músico o chef? ¿Y tenías talento? ¿Para qué? Para cualquiera de los dos. O sea, ¿lo explorabas? Cocino bien. Yo creo que yo hubiera sido bueno para cocinar. Sí, o sea, creo que ahí tendría... ¿La música la exploraste, no? Mira, mi bisabuelo fue compositor, mi abuelo era pianista, mis hermanas cantan, mis primas tocan piano, guitarra, de todo. La vera de la música en la familia. Bueno, nunca es tarde. No, no, no. Ya no, ya es tarde. Realmente no se me da, pero me hubiera encantado. Ahora también tengo clarísimo que si hubiera tenido cualquier tipo de talento me hubiera perdido. Quiero tocar un último tema y es el tema de las parejas. Creo que hemos hablado mucho del amor y la forma como abordamos el amor y el amor de pareja. Muchas personas, o te querías hacer como el cuestionamiento, tú qué piensas alrededor de eso. Porque nos han vendido la idea de que los matrimonios y las relaciones apenas se establecen matrimonios para toda la vida. Hemos ido desdibujando de alguna forma y rompiendo un poquito esas cadenas de entender que no nos tenemos que quedar en los lugares donde no nos tenemos que quedar o no nos queremos quedar. Y siento que hay muchas personas, hay muchas personas que tienen muy claro que no quieren continuar. Hay muchas personas que tienen muy claro que quieren seguir y luchar y de alguna forma sobrellevar o sobrepasar como todas las dificultades. Pero hay muchas personas que están en la mitad. Y me he topado como con esta pregunta que yo tengo mi propia respuesta pero quiero saber tú qué piensas y es cómo saber en qué momento o cómo saber esa decisión de si uno debe continuar luchando y sanando o si uno debe hacerse a un lado y aceptar que de alguna forma lo que hay ahí ya se cayó por su propio peso. A ver, yo diría que en el momento que uno reconoce la inutilidad de la lucha y me refiero con que es que lo que uno debe renunciar es a luchar contra el otro. O sea, es dejar de luchar con la idea de que el otro debería ser diferente a como es. Entonces, ¿qué me pasa en el momento que yo hago eso? El día que yo renuncio por completo a la idea de querer que vos cambies, yo tendré que preguntarme si siendo vos como sos, vos y yo podemos vivir armónicamente hablando. Es decir, eso es una decisión totalmente consciente de los resultados. Porque por eso te digo que la mayoría de la gente tiene una relación no con el otro, sino con las expectativas que tiene de lo que el otro algún día se va a convertir. Entonces, nosotros construimos relaciones en la imaginación, no en la realidad. Ahora, cuando renuncias por completo a la idea de querer renunciar al otro, entonces ya la lucha es contra tu necesidad de quererlo cambiar. Y ahí es donde toda esa energía que nosotros invertimos, no sé si ha estado en una relación y el otro te ha querido cambiar. ¿Cómo se siente eso? Yo siempre le digo a la gente, venga, ¿a usted lo han querido cambiar? Sí. ¿Y cómo se siente eso? Es lo peor que hay. Entonces, ¿por qué le haces eso al otro y esperas un resultado bacano? Y yo creo que eso es una batalla eterna. O sea, a mí me han querido cambiar, pero yo también me he querido cambiar al otro. O sea, eso es de ida y ven y eso es como un tiro. Ese es el famoso tiro de afloje. Hasta aquí uno de mama. Exactamente. Entonces, tienes dos formas. O la gente normaliza vivir así y dice que eso es el amor y que la vida es así y que maluco también es bueno. Epa, es fatal a mí. O llega un momento donde vos decís, me mamé este tiro de afloje. Entonces, más bien me voy a dedicarle a hacerme cargo de lo que a mí me corresponde y voy a ver qué pasa con eso. Yo siento que la métrica del tiempo es una métrica chimba porque es que pensar que una relación es exitosa porque dura mucho tiempo. Yo conozco muchas personas que llevan mucho tiempo viviendo maluco. Ahora, ¿cuándo irme? Cuando esté seguro que ya aprendí. Porque es que yo me puedo ir, pero si yo me voy pensando que el problema era el otro, significa que yo no aprendí lo que necesitaba aprender. Y como no aprendí... Te lo van a mostrar en otro. Entonces, yo creo que mucha gente cambia el chasis y simplemente, pues que si eso es divertido o no, sí, rico. O sea, es decir, la novedad siempre es refrescante. O sea, nosotros tenemos algo que... Un mecanismo que tiene nuestra mente que se llama acomodación idónica. Es decir, la mente se estimula ante la novedad y eso nos va a pasar siempre. Entonces, vos conoces un mal y al principio, o sea, todo es nuevo, todo es rico, todo se da muy naturalmente. Pero después del tiempo, vos normalizas eso. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo de la novedad pierde el efecto. Cuando se pierde el efecto, queda la realidad. Lo que sos vos y lo que es el mal. Ahí es donde empieza el verdadero proceso de aprendizaje. Pero ahí es donde la mayoría de personas sienten que se les acabó el amor. Porque como se les acaba como este efecto efervescente de la novedad, y lo que queda es la lucha de dos egos por quererse cambiar. Entonces las relaciones se vuelven altamente conflictivas y llenas de malestar y de celos y de peleas y de jodas y de revisadas de celular y de las maricadas en las que vivimos ahí. Total, el amor, el amor. Y por lo menos la forma en la que yo lo veo, Santi, es la total expresión y máxima expresión de libertad. ¿Cierto? Pero es que eso nos aterra. Sí. Eso más que nos aterre, pues porque nos aterra, nos aterra el miedo que representa que el otro sea libre, porque representa como una batalla interna constante, ese alimentar el miedo de que se va a ir, de que entonces sí, pues tiene que estar solo conmigo, tiene que ser exclusivamente sexual conmigo, tiene que, no puede salir con sus amigos porque entonces me tiene que preferir a mí. Y entramos en esa guerra de que prefiere a los amigos o prefiere a mí, prefiere a la mamá o prefiere a mí, prefiere irse de viaje solo o prefiere estar conmigo, pero lo que dices tú es finalmente todas esas inseguridades y creo que ahí es donde yo utilizo una palabra muy, muy fuerte que sostengo que la palabra amor se ha prostituido de la forma más miserable porque hemos hablado en nombre del amor y hemos justificado en nombre de la palabra amor un montón de cosas que nada tienen que ver con el amor. Muchas veces nos quedamos alrededor de las personas por inseguridad, por miedo, por celos, pues por toda esa basurita interna que nos sacamos y que decimos, no, es que yo lo amo mucho. Entonces, como lo amo tanto, solo quiero que sea mío, como lo amo tanto, solo puedes estar conmigo, como lo amo tanto. Confundimos amor con egoísmo, confundimos amor con miedo, confundimos amor con posibilidad. Entonces, nosotros en nombre del amor lo que vemos es construyendo jaulas y preguntándonos que por qué el otro le quiere ir de ahí. Entonces, si vos ves, no sé, has visto animales en cautiverio, me imagino. Sí, claro. Entonces, yo digo que hay dos tipos de animales, el animal que constantemente está en cautiverio, lo que está es anhelando su libertad, ¿sí? O el animal que ya se dio por vencido y, digamos, y normalizó su jaula, pero ese animal vos cómo lo ves, o sea... Achantado, es lo que hay. Y entonces, mientras vos construyas una jaula, vas a tener dos resultados. O que el animal que está adentro constantemente está viendo cuándo le ganaron un metro por dos, para dónde volarse. O un animal que simplemente se doblegó por completo y se acostumbró a vivir maluco, limitado por el miedo, porque, puta, por lo menos esta jaula es conocida, es lo que hay, porque maluco también es bueno. Porque una cantidad de cosas que nos han enseñado, que mejor, malo conocido, que bueno por conocer, por el que dirán, por la sociedad, porque es que yo no voy a poder con los gastos de esta casa, porque seguro mi mamá se va a ofender si yo me sepa. Por 20 cosas. Y yo quería hablar de la pareja puntualmente al finalizar, porque quiero volver al principio del podcast y es que hablaste, para mí era muy maluco estar conmigo misma. Entonces, creo que muchas veces nos recostamos en la pareja, en esa relación de pareja, en las relaciones con todo nuestro entorno, familia, amigos, precisamente para no estar con nosotros. Total, sin duda. Y cuando digo que yo no me soporta, yo todavía tengo días que no me aguanto. Y por ejemplo, te digo, esos días que yo no me aguanto, adivina pues cuánto le parece rico estar a mi esposa conmigo. A nadie, es que cuando uno está bien con vos es muy cansón. Y el efecto contrario también se da, cuando vos estás a gusto con vos, cuando vos estás tranquilo, cuando no tenés esa necesidad y esa dependencia del otro, efectivamente no hay jaula. Y cuando no hay jaula, todo se da como naturalmente. Estamos juntos porque nos queremos quedar y no porque no nos podemos ir. Y nos podemos ir cuando queramos, porque es una cosa que yo entendí con mucho malestar, como te decía. Y es que finalmente el otro no me pertenece, o sea que mi esposa no tiene ninguna obligación conmigo. Porque puede hacer con su vida lo que quiera. Y claro que ella puede hacer con su vida lo que quiera, pues mi trabajo es tratar de ser la mejor opción. ¿Para qué? Para que, como no tiene ninguna obligación conmigo, pues lo que puedo tratar de hacer es cómo hacerle fácil que me elija. ¿Cómo puedo hacerle fácil que me elija? O sea, pues siendo un compañero de vida bacano, o sea, un man que finalmente no está ahí para cortarle las alas, sino que está ahí para decirle, vuele, vuele para donde quiera. Somos muchos de pararnos en el plan de esperar que el otro sea esa pareja que yo quisiera. Entonces cuando yo te pregunto vos, ¿qué clase de man quisiera? Pues vos tenés tu lista. Después de tener esa lista, pregúntate si yo soy, es decir, yo siempre, hay una pregunta que a mí me cambió la vida, es si yo quisiera ser pareja mía, es decir, si yo quisiera tener una pareja como yo. Y yo digo que mientras la respuesta a esa pregunta no sea sí, todavía me hubo por volver. Y yo creo que esa respuesta solo llega sí, con amor, porque obviamente aparece el ego a decir sí, claro, yo obvio que me elijan. Pero esa respuesta es sí, con amor, cuando uno ya es pareja de uno mismo. Y cuando sos objetivo con vos, o sea, cuando decís, vení, sí, mi intención es un bonito, es porque sin duda, que es muy bonito lo que vos decís, claro, desde el ego uno dice, claro, yo soy una buena persona, yo soy una pareja. ¿Me entiendes? Pues espérate un minutico, salite vos y mírate desde afuera y date cuenta cómo somos por la mañana, cómo somos manejando el carro, ¿sí me entiendes? O sea, entonces uno empieza a decir y a ver una cantidad de cosas que uno dice, pero yo soy un coñazo, una cantidad de cosas que son cero bacanas. Entonces, en vez de estar tan ocupado, auditándole al otro lo que el otro tiene que trabajar, más bien, ¿por qué no me dedico a que estas cosas no bacanas cada vez sean más chiquitas? Y eso es lo que te digo, que uno le puede cambiar enormemente la vida. Y que no son bacanas con el otro y no son bacanas con uno mismo. No son bacanas para nadie. Exactamente, pero yo quiero como ser muy enfática en esa relación que tenemos con nosotros mismos. Sí. Porque es que cuando yo me refiero a ser pareja mía, es que yo soy capaz de estar en un viaje sola, porque qué chévere, yo me disfruto y yo soy una bacana y me río sola y me gozo. Yo soy capaz de estar un domingo porque me disfruto y porque amo leer y porque amo estar en paz. Cuando esa relación mía conmigo mismo se vuelve un matrimonio brutal, pues ya yo me voy a aproximar hacia las otras personas, hacia la pareja que tenga, desde la abundancia de decir, aquí hay demasiado, te quiero compartir. Y no, pues pucha, yo estoy necesitando dame lo tuyo, ¿cierto? Sí. Como que el amor para mí es ese exceso de amor por nosotros mismos que nos sobra y no esa falta de estar llenando en el otro todo eso que nos falta. Sí, es que se sucesiona, mejor dicho, cuando uno se va y le pregunta a la pareja cuando vuelve te dice falta, la respuesta más bonita sería cero, cero. Porque es muy bacano, si no te dice falta, significa que si estoy con vos no es porque te hago falta, es porque estando vos plena te parece bacano estar conmigo. Entonces, mira que no nos estamos relacionando desde lo que nos sobra, sino de lo que hemos encontrado que tenemos para compartir. Ahora, el 98% de personas ante la pregunta te dice falta si la respuesta es no, ¿qué hacen? Se delican, se emputan y se van. ¿Sí me entiendes? No me querés. Si ves como así, preferirse, no, no es que prefiera. Y ¿sabes qué? Yo creo que quienes nos vienen a enseñar esa cucharada de humildad son los hijos, porque muchas veces los hijos empiezan a crecer y yo fui con mis papás y le preguntaban a uno y te dice falta, no, no, los papás no le hacen falta, no, cero. Pasé buenísimo sin vos, pero vení, compartamos un almuerzo y estoy rico con vos. O sea, es entender como esas formas del amor y transformar también esa reúne idea que tenemos del amor en pareja, porque creo que es una idea muy tóxica. O sea, la forma del amor en pareja que sostenemos en algunos países, pues propiamente el que yo crecí y el que conozco, es en la mayoría de los casos demasiado tóxica. Sí, no, es normalizado de ir como culo. Y ¿demasiada influencia de novela, mañé? ¿De drama? Demasiado drama, demasiado machismo oculto, demasiada victimización, demasiada idea de el amor como algo que me va a llenar o que me va a hacer sentir cosas o de que la vida tiene sentido cuando hay otro al lado. Nos educan para ir como culo, eso es la realidad. Y en la medida que nosotros vamos siendo conscientes de todos esos condicionamientos, pues los podemos ir poco a poco, en un proceso, digamos, natural, irlos trascendiendo y entender que cuando uno se va limpiando las cosas empieza a ver cosa bacana, es decir, la vida se vuelve bacana. Yo mucha gente, con lo que digo en los tales de parejas, digo, sin amor no hay libertad. Lo primero que genera eso es como reactividad. Y después la gente empieza a pensar, dice, o sea, sí, tiene sentido. Ahora que tenga sentido, no significa que ya esté integrado. El resto es salir a practicarlo. Y para eso tenemos la vida. Sigo comiendo croissant. ¡Hue puta! Santi, última pregunta. Y de verdad, darte las gracias por toda esta información, por abrirte, por contarnos esta historia que es demasiado inspiradora para muchos y muy reveladora para otros. Y antes de irte, tienes hijos, sos papá. Y he sido como, he tocado como varias veces, en varias oportunidades ese tema. ¿Cómo querés, primero, que tus hijas se recuerden antes? De alguna forma, esas herencias eran bien materiales, físicos, pero yo creo que ahorita lo que le queremos buscar y esos legados que les queremos dejar a nuestros hijos son aprendizajes. ¿Cómo querés que tus hijas se recuerden y también qué le querés dejar al mundo? Ve, quiero que me recuerden con alegría. O sea, quiero que cuando piensen en su papá, como que el genera alegría, eso me pareciera súper bacán. O sea, que me puedan recordar con alegría, con felicidad, con un man bacano. No con falta, no con vacío, no con carencia. Y al mundo, ¿sabes que yo no quiero dar ningún legado? O sea, yo creo que el mejor legado que uno puede dejar es no dejar huella. O sea, que el paso aquí sea tan natural como de un animal, porque un animal no deja huella. O sea, el animal está, vive, ¿sí? y no deja huella. Yo creo que ese cuento de dejar una huella y un legado, cero. Yo no quiero dejar un legado en nadie. Yo no quiero dejarme recuerde, no quiero placas, no quiero ni mierda de eso. A mí no, de eso me dejó llamar la atención. Quisiera pasar por esta vida haciendo, dejando la menor cantidad de cicatrices posibles. ¿Sí me entiendes? Yo diría que en la medida que uno haga eso, la vida, en mi opinión, habrá tenido, o sea, o habrá valido la pena. Entonces, sí, a mis hijas con alegría y ojalá dejar esto por lo menos sin hacerle más, más manchas de las que ya, de las que ya hay. Santi, muy bonito. Igual, igual insisto que el legado ya está y está en vida porque pues tu información, como lo hemos hablado muchas veces, y ayuda a ese despertar, a ese abrir los ojos, a ese nuevo comienzo a muchas personas y creo que ya ahí hay un trabajo de alguna forma energético muy importante sobre el equilibrio que también estamos como tratando de reacomodar y como todo ese como ese boost de información positiva y de conciencia. Entonces, pues, felicitarte, admiración total y respeto, te lo he dicho un millón de veces. Santi fue una de las personas que más me ayudó en un proceso de mi vida muy difícil y hoy te quería dar este libro que ha sido como una deuda de amigos porque creo que una de las personas que a mí más como que me, uy, me metió como un acelerador, primero me metió un frenón de emergencia, de cuestionarme, de, uy, yo soy una persona que siento que se ha cuestionado desde muy chiquita, que se ha abierto a mucha información, pero de verdad que Santiago aquí, pues se los digo entre nos, entre nos en cámaras, cogió y me dio, me hizo así, cachetada por lado y lado y me dijo, no viejita, por donde usted va no es y todo eso hay que empezar como a depurarlo y fue un momento muy lindo y le debo aprendizajes espectaculares. y una de las cosas que más habla este libro fue una reflexión muy bonita que también la quiero compartir con ustedes y es, nunca te pregunté tu número. Mi personalidad me alegra una cuatro. El cuatro, ay, nos hubieras contado un poquito del cuatro. No, me quiero contar un poquito del cuatro. Pero bueno. Es que era un podcast, realmente es un largometraje, o sea, es la guerra de las galaxias. Pero Santiago una vez me dijo que yo peleaba mucho con todas mis personalidades y que me tenía que parar en el centro de mi universo y estar en paz como con todas esas facetas de mi vida y creo que este libro me ayudó muchísimo a eso, como a entender quién, cuáles eran esas aras y amarlas a todas y aceptarme y finalmente como se llama el libro es Solo se tuvo y lo quería compartir contigo porque fuiste una persona trascendental hermosa en ese proceso de ti. Y gracias por la invitación. Mil, mil gracias por venir. Qué rico que te gustó el croissant. Con dedicatoria. No regalen libro sin dedicatoria que eso sí es una falta absoluta de todo. No le voy a decir qué dice porque es para mí. Con mucho cariño para un amigo muy especial. Te quiero mucho de Sara. Está muy hermoso. Este me lo meto rápidamente. Le iba a poner el verdadero nombre de cómo nos decimos pero no lo puse. Muy, muy lindo. Felicitaciones. Y a todos los que nos regalaron el ratico de estar aquí. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.